¿Cómo está la situación en la senaduría previo a las elecciones? Bueno, obviamente es un clima de mucha más calma en términos de labor legislativa, muy característico de los años electorales y de mucha agitación desde el punto de vista netamente político partidario, de muchas especulaciones respecto de cómo se va a consolidar la política de alianzas, si es que así será, y respecto de las potenciales candidaturas. En el mientras tanto, insisto, sesiones con muy pocos temas trascendentales, con sí la reanudación de la Comisión Investigadora del caso Candela particularmente, con una posibilidad de reingreso del proyecto que trata el endurecimiento de las escarcelaciones pedido por el Poder Ejecutivo Provincial, y algún análisis investigativo, he comentado algunas comisiones importantes, como en el caso de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Derechos Humanos, acerca de las consecuencias del temporal y el accionar del Poder Ejecutivo Provincial en ese sentido. La dinámica se ha modificado sustancialmente con relación al año pasado. El año electoral y sin plata en la provincia, ¿cómo se vive? ¿Cómo sentimos que lo vive fundamentalmente el gobernador y todo su equipo? Es un año y un clima de mucha tensión. Está claro que el Poder Ejecutivo Provincial está atravesando su peor momento en materia económico-financiera, en donde ya no tiene más límite para ejercer mayor presión tributaria de manera de generar recursos propios, donde lo que busca es garantizar el pago salarial de la Administración Pública Provincial y el pago de los aguinaldos de manera de evitar desequilibrios desde ese sector, pero que para poder hacerlo ha restringido prácticamente a cero toda inversión en infraestructura y todo gasto vinculado a los servicios educativos, los servicios de salud. Digamos que para poner nada, la pista del aeródromo, el camino urbaniario, la avenida de circunvalación, el paso bajo nivel, nada. A ver, lo vemos muy complicado, pero acá hay que hacer un análisis vinculado a lo que sucede en las próximas semanas desde el punto de vista electoral. Quiero decir con esto, hoy por hoy claramente el Poder Ejecutivo Nacional tiene un enfrentamiento marcado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a diario lo evidenciamos, pero también hay que tener en cuenta que Scioli puede ser un personaje político necesario para el Frente para la Victoria en las próximas semanas para lo que es la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Eso está latente, digamos. Eso está latente y a raíz de lo que se decida y de la necesidad que el Poder Ejecutivo Nacional tenga del gobernador, de la figura del gobernador o de alguien de su entorno, también va a depender mucho el desahogo financiero o no de la provincia de Buenos Aires. Si se produce ese desahogo, bueno, es algo que no tenemos que descartar, que se pueda destrabar la obra del paso bajo nivel. No nos olvidemos que es una obra que está en una etapa muy avanzada en el Ejecutivo Provincial. Esto es, ha sido licitada, ha sido adjudicada y está a la espera del pago del anticipo al contratista adjudicatario, por lo cual en realidad lo que está faltando es el dinero. Si existe un impas y una bandera blanca entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial a raíz de la necesidad electoral de Cristina, entonces sí podemos pensar que existe un desahogo financiero y que las arcas provinciales puedan darse el lujo de empezar a observar otros sectores, el sector educativo, el sector de infraestructura, el sector de salud, el sector de desarrollo social, que hoy están absolutamente devastados. De todas maneras, si Scioli es candidato finalmente para lograr los recursos, después será diputado y entonces Mariano será el gobernador. Para Junín, calculo que las posibilidades de que algo venga son cada vez menores. Bueno, depende qué tipo de candidatura sea, en primer lugar, si es una candidatura testimonial o si es de efectivo cumplimiento. De ser de efectivo cumplimiento, habrá que ver el grado de madurez política del vicegobernador Gabriel Mariotto para saber diferenciar y saber separar las ideologías más allá de lo que son las gestiones de cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. En esto, sí, debo rescatar que el gobernador Scioli ha sido muy equilibrado en ese sentido a lo largo de toda su gestión, al igual que todo su gabinete. Y el trato dispensado a Junín, como al resto de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ha sido exactamente el mismo. Y que cuando no hubo dinero, no hubo para ninguno. Y que cuando hubo, hubo de la misma manera para todos. ¿Vas a ser candidata para la reelección? ¿Vas a ser candidata a concejal? ¿Cuál es tu futuro político en este año, ya a muy poquito tiempo de elecciones? El futuro político va a depender de lo que este grupo político encargado por Mario Meoni necesite de mí. Así como ha sido hasta aquí, que he cumplido roles netamente técnicos, hasta un rol absolutamente político, como es este, de ocupar una banca por la cuarta sección en el Senado de la provincia de Buenos Aires, haré lo que sea más conveniente para este grupo político, como yo llamo siempre, como un acto militante. Digo, si la necesidad es local, será local. Y si es por la reelección, iremos por la reelección. ¿Y cómo ve a la UCR? La veo difícil. Si bien nosotros formamos parte de ella, vemos algunos movimientos, tanto prematuros, no tanto por el tiempo que falta para definir las listas y las políticas de alianzas, pero sí prematuros, en cuanto que no ha habido discusiones en el seno del partido, entre los diferentes sectores que lo integran, a la hora de definir las candidaturas a diputados nacionales, a legisladores provinciales, y vemos que, por ejemplo, sectores como el alfonsinismo ya están caminando las distintas secciones electorales, obviando a los legisladores hoy existentes en cada una de esas secciones y presentando a sus potenciales candidatos. Cuestiones que me parece que deberían manejarse con otra prudencia. Lo mismo cuando se habla abiertamente de que se va a ciegas hacia un acuerdo con el FAP. No digo que esté mal, me parece que es algo que se debe consensuar en el seno del partido, entre los distintos grupos políticos que fortalecen a la Unión Cívica Radical, que bastante diezmada se encuentra en este momento, y entender que tal vez es necesario ir por un frente mucho más amplio que solo un acuerdo con el FAP, y que si fuera necesario incluya a Denarváez, si fuera necesario incluya a parte del peronismo disidente, al propio Massa si decidiera jugar como candidato a diputado nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que lo importante es que no veamos a esta elección, como tantas veces ha sido, como la oportunidad para pensar en candidatos. Me parece que esta es una gran oportunidad para demostrarle a la sociedad de que podemos ser una alternativa tentadora desde el armado, insisto, de un frente mucho más amplio, en el que no nos peleemos por candidaturas, sino que pensemos en cómo salir de este modelo, o cómo enfrentar con fortaleza este modelo que de alguna manera no firmemente estaba asallando las instituciones y la república de una manera, la verdad, impensada en estos tiempos. En el plano local, para el mionismo es un desafío enorme porque hay que renovar cinco bancas. ¿Cuál es el análisis que se hace frente a ese alto diccionario? Creo que en el plano local los resultados, o por lo menos lo que avisó, es una buena elección, es una gestión que viene trabajando fuertemente y no solo en estos meses electorales, es una gestión que no para, tanto cuando no ha tenido dinero como cuando lo ha tenido, acaba de recibir un crédito que viene gestionando desde hace un año, que va a permitir realizar una importante cantidad de obras vinculadas con el gas, la pavimentación, repavimentación, y que por supuesto son muy importantes para el desarrollo de la ciudad, pero que nunca ha dejado de hacer. Y que esto claramente se ve reflejado en el respaldo que permanentemente la sociedad le ha dado al intendente Mario Meoni y en las últimas elecciones legislativas también, con un resultado también a favor del meonismo. Soy optimista en este sentido, creo que tenemos cuadros suficientes como para conformar una lista tentadora, una lista interesante, y como mínimo mantener los escaños que hoy tenemos.